Realmente, bueno, él tomó la decisión de correr en punta, que es lo que me puso un poco nervioso, porque sé que es una llave de correr 2.100 metros, ella está muy bien trabajada para la distancia, pero correr afuera, la característica siempre ella ha sido de correr colocada, sí me dio un poquito de temor al final, que realmente se presentó la carrera difícil en la llegada. Pero una llave que estaba bastante bien, y yo espero que la llave siga mejorando cada día más, y en la distancia de aliento, va a ser una de las llave de cuatro y más años, dura para ganarse lo que queda de temporada. ¿La próxima carrera de Miami, Luis? Bueno, ahorita vamos a ver, porque esta carrera, de verdad que no era lo que esperábamos, sino que ganamos con más solvencia, ya con el señor Judith, con el propietario, pues hablaremos, y ahí decidimos que vamos a correr. Mira, muy contento por esta carrera, especialmente porque teníamos un año trabajando con esta llave, que es una gran yegua, y pienso que en este momento es una de las mejores yeguas de aliento que tenemos aquí en La Rinconada. Espero que nos siga dando satisfacción, y quiero felicitar realmente a Luis Martín y a La Cuadra por este excelente trabajo. Bueno, sí, gracias a Dios, ha sido una semana estupenda, con 9 el primero, y bueno, nos llamó al Clásico, gracias a Dios, el Clásico, nos llamó este Clásico, y bueno, hay que pedirle más adiós, y cuanto no hay triunfo. ¡Gracias!